Y el hombre que te da la puñalada Volveremos nuevos y anticuados al marín Porque el tiempo baja sin pasar Porque el tiempo baja sin pasar Bueno, es un gustazo recién a Alejandra Díaz En este cierre de etapa aquí con Los Antiguos Bueno, antes que nada, felicitaciones Porque es un disfrute de escucharte ahí arriba Muchísimas gracias, muchas gracias Bueno, para mí es un disfrute cantar Poder seguir cantando, seguir haciendo lo que me guste Y bueno, vivir cantando, como dice la canción ¿Qué encontraste en este grupo? Contanos un poquito también de tu incorporación Que fue en medio último momento Dentro del proceso de Los Antiguos Menos mal que fue último momento Mirá, ahora cuando lo vea Marco Lacaze me va a querer matar Pero menos mal que vine a último momento Porque ensayan Ay, Dios mío Yo siempre dije, ay, qué lindo Me encantaría poder ensayar Pero con el corto rubino Como que era poco, ¿viste? Llegábamos y faltaban cuatro No, hoy no ensayamos Vamos a tomar una No, hoy no ensayamos Vamos a comer una pizza Entonces estaba como si muy light ¿No? Y yo decía Ay, vamos, vamos, chiquilines Vamos a ensayar Y pasamos acá A Los Antiguos Y me incorporo Y veo que es como una locura de ensayo Que no había descanso Yo fumo, perdón que lo diga No, no queda bien Pero no tenía tiempo para el puchito O sea, terminar de hacer una parte del ensayo Y salir fumar Tomar una coquita No, nada El mate era en el momento Mientras ensaya Mate, ensayo, mate, ensayo, mate Pero no se podía otra cosa Y dije, está Menos mal que entré en noviembre, diciembre Si yo llego a estar desde julio No sé, desaparezco Porque bajé como seis kilos ensayando Este, está buenísimo Está muy bien Subís al escenario Y te sabés como ya Una seguridad, claro Claro De memoria todo lo que tenés que hacer Sabés que son diez pasos para allá Y ya se dijo una palabra Está todo como automatizado Aparte de Las mechas que mete este Germán Que no, no se puede creer Estás disfrutando Sí Sí, mucho Mucho Tiene un poco de cada cosa De lo que a mí me gusta Un poco de De ese De ese ímpetu y garra y ensayo Y tiene que ser perfecto Si no, no es Y nos quedamos hasta las tres de la mañana igual No hay descanso Y otro poco de Está perfecto Está Está como lo ensayamos Me encanta Una culebra Sobre la tierra Hiza las calles Ojos de piedra Sensema ya es un monstruo Que se alimenta De todos los silencios Y las miserias Tan ciega que no ve que los animales Juntos matan culebras Monumentales Siempre cantando Te quedaste con ganas de cantar algo A propósito de música Sumaste alguna música al espectáculo Nosotros hablamos recién fuera del aire De Sobreviviendo Que es una canción Que corta un poco el El espíritu dentro de la parodia Porque de hecho No la canta canciones Sino que es como un costado distinto Donde bueno Te lucís nuevamente Si Es un tema que lo eligieron las Las Jimenas Que representaba muy bien La parte de la dictadura Es un tema También pensamos Bronca La marcha de la bronca Bronca porque se ha perdido todo Y la pensamos Pero Encajaba más Sobreviviendo Ese fue el tema Que eligieron ellas Y me encanta La verdad Después de De encontrarle la vuelta Me costó Pero le encontré la vuelta Y me encanta El tema del rock Me dijeron Que buscara un Un tema Tipo Rockero Fuerte Y lo busqué Lo encontré Les gustó Y quedó El tema de Patricia Sosa Y para la despedida Había una parte acapella Que me sonaba Y me recordaba Algo de chica Y después me fui acordando De cual era Y le dije Seba Sabes cual es el tema Que me vas a acordar Ese Un tema que cantábamos Cuando nos juntábamos todos Con la abuela El Tato Los viejitos Que ya no están Nos juntábamos Y viste Cuando hay un poco De aburrimiento Y empezábamos Me gusta andar Por el valle azul Y todos empezaban A agarrar algo Y hacer soniditos Y después empezaban Los animales Y los caballos Las vacas Y representábamos todo Terminábamos todos Muertos de la risa Y era como que Ay Que lindo Recordar todo eso Le dije a Sebastián Dice Ta Lo metemos Metemos ese tema Y ta Fue Otra vez Otro año Le canto a la abuela Me mata Felicitaciones Alejandra Gracias por estos minutos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por acordarse de mí Por hacerme una nota Y yo con gusto Siempre estoy acá Muchas gracias Seguimos disfrutando De los antiguos Llegó el final Una noche más Será marchar Para regresar La luna ya Respirando está El aire antiguo Que se quedará La vida pide Renovación La parte antigua De mi corazón Bailando está Bailando está Con el nuevo sol Como la huella De un antiguo amor Va, va, va Nos vivamos ¡Suscríbete al canal!